Si Jóvenes vamos a ir No pienso Pero vamos a ir por lo que querían llevar a México Si se estaban a Artea No hay momento ¿Qué tal no perdieron los exámenes para mí? Jóvenes vamos a ir ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¿Ya? ¿Vienes? ¿A qué es lo que hacemos? ¿A qué es lo que hacemos? ¿A qué es lo que hacemos? Si esto está bien, vamos a tener escudIDarles. Por supuesto, pues ya sólo lo que nos movamos. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video